ya sabéis que lo nuestro es viajar y aunque en esta ocasión recorreremos parte del planeta también estaremos aquí en europa visitando francia o galicia todo esto y mucho más en un flash otra semana más os presentamos flash surfing con las imágenes más destacadas del planeta surf para conexión sur el francés saint peter hizo realidad el sueño de viajar hasta la polinesia francesa y disfrutar de ese paraíso surfeando un teapú perfecto sin duda una de las mejores experiencias en sus tan solo 16 años de existencia no salimos del paraíso porque el italiano leonardo fioravanti en compañía de alitz aramburu no perdieron la oportunidad de aprovechar un buen par de olas un par de billetes de avión y destino tahití no salimos del paraíso por un poco más inspirada en las palabras de la poetisa mary oliver inside this soft wall es una hermosa pieza de poco más de cinco minutos realizada por el cineasta australiano nathan o el fiel con david rastovich como protagonista y música de lias krantz 2020 está siendo especialmente activo en cuanto a huracanes que están afectando a la costa este de los eeuu y esto es una buena noticia para bain gravy que no está perdiendo uno en esta ocasión las olas las puso el huracán paulet todos estos huracanes y tormentas tropicales llegan finalmente a europa en forma de profundas borrascas eso es lo que ocurre en la costa de galicia cada otoño donde el panchorro despierta de su letargo esta ola atrae a surfistas de todo el mundo que se acercan a ribadeo para ser protagonistas de un espectáculo único y ahora vamos con lo que nos traen nuestros amigos de surfing latino adelante compañeros muchas gracias amigos les cuento el peruano luca messina campeón de los juegos panamericanos de lima 2019 tras su paso por hawai viajó a california para continuar con los entrenamientos con la mira puesta en los jueces de la werser flick y los juegos olímpicos de tokio del año que viene comentarles también que uruguay realizó la primera fecha del circuito nacional y fue el primer país en la región en volver a las competencias de surf sebastián olarte cuatro veces campeón uruguayo y delfina morosini fueron los campeones en un día repleto de olas en la desembocadura de la laguna de josé ignacio más conocida como la ola del pepe en josé ignacio maldonado un saludo para flash surfing desde surfing latino gracias amigos continuamos en flash surfing con el surfista justin becret que también tiene días malos y como muchos de nosotros el surfing es su vía de escape en esta pieza el francés muestra el último baño de este verano que se nos ha ido casi sin darnos cuenta seguro que las potentes orilleras de josegore le ayudan a superar esos bajones nos despedimos con un festival de aéreos y jitazos imposibles en huaco texas no pueden faltar a la cita mason josh edmoniz parker coffin entre otros además de clay marzo que en uno de sus vuelos literalmente reventó las quillas de su tabla contra su espalda eso debió doler y hasta la próxima semana amigos nos vemos en un nuevo flash surfing